Aten Capital les canta a las 40. Cuatro décadas de lucha. Cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Hola compañeras y compañeros, estamos con Laura, la Secretaria de Finanzas de Aten Capital. Hola Ángel, ¿cómo andás? Bien, todo bien. Contanos cómo es la situación de las escuelas. Y la situación de las escuelas, la situación de edilicia es muy grave en este momento. Se va profundizando más el ajuste por parte del gobierno provincial del MPN. Hoy hemos sacado un comunicado en el cual denunciamos al ministro Gianca Filo que por los medios nacionales dice que en Neuquén todas las escuelas está todo muy bien, que están funcionando al 100%. Hemos hecho un relevamiento con los compañeros y compañeras delegadas y tenemos alrededor de 30 escuelas o más en las cuales no se están dictando clases con normalidad. Un claro ejemplo es de la gravedad de esta situación. Esta situación es el Instituto de Formación Docente número 12, donde alumnas han sido, digamos, hospitalizadas por intoxicación por monóxido. Esta situación es la segunda vez, así que ayer se manifestaron en el Consejo de Educación pidiendo una solución inmediata a esta situación, porque si no, no queremos más Mónica Jaras, no queremos más Silvia Rogetti, queremos escuelas en condiciones y en eso nosotros estamos acompañando cada lucha en el Consejo de Educación, en las calles. Así que, bueno, así están las escuelas. Y, bueno, esta es una muestra solamente de toda la situación que hay en toda la provincia, porque no solamente acá en Neuquén Capital. Y en ese marco, digamos, de esa situación, que luchamos por justicia este mes, convocamos para el miércoles 8, ¿no es cierto? Así es, el miércoles 8 de junio convocamos a todos los compañeros, a todas las compañeras, a asistir a la audiencia de formulación de cargos. A la continuación, creemos que la primera audiencia fue insuficiente y en esta tenemos que ir movilizados, todos y todas, a Cutralcó, porque ahí tiene que estar, en esa formulación de cargos, la responsable máxima, que es la ministra Estorioni de ese entonces, que es la que nos envió y nos obligó a ir a las escuelas a como dé lugar. Y también, por supuesto, el gobernador Gutiérrez, y responsable político de esta gran profundización del ajuste en la educación. Bueno, Laura, muchas gracias. Entonces, vamos, nos movilizamos este miércoles 8 a Cutralcó. Mónica Jara presenta. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Mónica Jara presenta. Mónica Jara presenta.